El partido acaba de terminar y Colombia ha ganado a Brasil. Pekerman está celebrando la victoria cuando un hecho va a enturbiar toda la alegría. Apenas ha sonado el silbato del árbitro cuando Neymar chuta el balón con rabia y golpea en la espalda a Armero en pleno salto de felicidad. Es difícil interpretar si quiere golpear apuesta al colombiano o si ha pegado un pelotazo de impotencia al aire sin importarle quién esté delante. El caso es que el balón impacta en Armero y Armero, tras suspenderse en el aire unos segundos, cae al suelo como fusilado en un cuadro de Goya. El incidente provoca toda una catarata de reacciones. La primera que Murillo vaya hacia Neymar con los brazos abiertos pidiendo explicaciones. Ney se gira y trata de zafarse de él con un brusco movimiento de cabeza. Un cabezazo de mayor rabia aún que va a empeorar todavía más las cosas. Porque a partir de ahí Dani Alves trata de separarlos, pero Vaca aparece en plano como una exhalación y le da un violento empujón a Neymar. Un golpe por la espalda que le desplaza un par de metros y que desencadena la tangana definitiva. Varios jugadores brasileños llegan entonces desde el banquillo. Zúñiga y Alves se enzarzan en una discusión. Silva y Zapata están en la suya cuando aparece Vaca con la camiseta destrozada, diciéndole a David Luís que Neymar perdió la cabeza. Sí, perdió la cabeza. La pelea es imparable, por más que en una parte James se abrazase a Neymar y tratara de tranquilizarle. Y del corro de gente peleada que va avanzando por el césped se aleja entonces Neymar. Aunque eso no impide que el árbitro le saque la roja directa de espaldas y ya entrando por el túnel de vestuarios. Muchos de los colombianos no lo han visto y se indignan cuando ven que Vaca también es expulsado. Y con esa trifulca tremenda termina un partido que le costará muy caro a Neymar en esta Copa de América.